Hola, soy Checho Rubiera, voy a presentar las novedades del MMR para el 2015. Empezando por la gama de Cilgross, este año presentamos un cuadro de aluminio nuevo y dos cuadros de carbono nuevos. Uno con frenos cantilever y otro con frenos de disco. El cuadro de carbono de frenos cantilever viene con cableado integrado e interno por el tubo diagonal y viene también preparado para el montaje electrónico. Caja de pedalier, Fresh Fit 30 con bielas en rotor y dirección cónica de pulgada y media en la base. El cuadro de aluminio utiliza tija 27.2, una tija más flexible. Las soldaduras, tanto en las uniones del tubo del sillín como en la pipa de la dirección, están soldadas y tienen un acabado que da incluso presencia o es compatible con la apariencia de un cuadro de carbono. El guiado de los cables es interno, salvo el latiguillo del freno trasero. Tenemos dos montajes con freno mecánico y freno hidráulico y las vainas son asimétricas. El pedalier es de rosca de 68 y es un cuadro que también viene incluso preparado para poder colocar portabultos o guardabarros, con lo cual podríamos convertir esta bici en una bicicleta muy versátil para hacer largos desplazamientos con equipaje. Aquí tenemos la bicicleta de Ciro Gross que comparte tubos con su hermana con frenos cantilever, pero en este caso tenemos los frenos de disco. Tenemos tres montajes de esta bicicleta con 105, con Ultegra y con Force XX1 y tenemos cinco tallas. Es una bicicleta que, como decíamos en su hermana gemela, viene preparada para el cableado electrónico y a excepción de los frenos cantilever, aquí sí que va por fuera el latiguillo del freno hidráulico. Nuestro primer modelo de gama de montaña rígida empieza con la Kuma, tenemos en dos versiones de rueda 27,5 y 29 y estrenamos un cuadro con un tubo diagonal hidroformado y doble conificado de aluminio 6061. Tenemos esta bicicleta en dos montajes y en dos colores, además de en dos tamaños de rueda, como decíamos al principio. Aquí tenemos los modelos Rackis SL en el montaje tope de gama, la Rackis SL 00. Montamos el modelo de 29, montamos la horquilla RS1 de RockShox y en la de 27,5 montamos la horquilla de Fox Float con el acabado Casima. Una novedad también en los cuadros MMR que hasta ahora nunca habían montado horquillas Fox. Los modelos Rackis también presentan la opción de hacer un montaje con la horquilla rígida, tanto en 27,5 como en 29. La horquilla de 27,5 la hemos diseñado con una mayor altura hasta la base de la dirección para permitir así modificar ligeramente la geometría aumentando la batalla y cerrando los ángulos de sillín y dirección y mejorando así uno de los problemas que presentan las bicicletas de rueda pequeña que suele ser la tendencia al vuelco delantero. Aquí tenemos en carretera el modelo de adrenalina disco. Es una bicicleta que todavía cuesta ver su presencia en las carreteras porque la UCI no ha probado aún el uso de los discos en competición, pero es una bicicleta que desde MMR confiamos mucho en que se popularice el uso, ya que a día de hoy, por ejemplo, todo el mundo entiende que los frenos hidráulicos son mucho más potentes, tienen una frenada más modulada y transmiten una mayor seguridad en nuestros paseos y nuestros recorridos en bicicleta, con lo cual entendemos que el futuro va a pasar por los frenos de disco. Este modelo se puede montar o bien con el Ultegra electrónico o bien con el Ultegra mecánico y tenemos este cuadro disponible en cinco tallas. Otra novidad importante que presenta MMR este año es el cuadro de contrarreloj. Se trata de un cuadro de carbono con cableado interno, con los frenos muy integrados en la parte trasera de la horquilla para mejorar la aerodinámica y los traseros integrados también en la vaina. Los de la vaina son direct mount y de doble pivote, con lo cual conseguimos una bicicleta de contrarreloj con unas prestaciones en la frenada muy poco habituales en los frenos que se incorporan en la parte baja de la cabra. Las puntadas horizontales permiten también cierto movimiento para acercar el tubular o la rueda al tubo de sillín, mejorando la aerodinámica y, por supuesto, es un cuadro preparado para la instalación del cambio electrónico. En MMR también queremos hacer una apuesta por el creciente auge que tiene el ciclismo entre las mujeres y presentamos estos dos modelos, el Akira de montaña y el cuadro Miracle de chica, con, sobre todo, unos componentes que están pensados en la morfología de la mujer. Un manillar más estrecho de 38 milímetros, más proporcional al ancho de hombros de las mujeres. Unas manetas que son regulables en alcance para permitir que la mano pequeña de la mujer llegue más fácilmente a la leva y accione el freno con rapidez. Un sillín de 142 milímetros de ancho para conseguir un mejor apoyo de los esquiones de las mujeres que normalmente tienen la cadera mucho más ancha y bielas más pequeñas de 160 milímetros. Todo ello montado en un cuadro, el Miracle, que es un cuadro que tiene una geometría más corta en relación al tubo horizontal con los cuadros de competición y, normalmente, también más alta de pipa, con lo cual hablamos de un cuadro que se adapta, normalmente, a una geometría que busca más comodidad y que no está tan preocupada por la aerodinámica como las bicicletas de alta competición que tenemos, por ejemplo, en nuestros modelos Adrenaline. Nada más, esperamos que os hayan gustado las novedades de MMR. Nos despedimos y esperamos que disfrutéis muchísimo, sobre todo, de la bicicleta y del ciclismo. Un saludo desde MMR.